El alcalde de San Roque, Fernando Palma, ha recibido esta mañana un escrito remitido por el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, en el que se le comunica su resolución con respecto al expediente de queja promovido por Mercedes Sánchez relacionado con la Universidad Popular. En este sentido, el escrito del defensor del pueblo andaluz recoge que la actuación administrativa del Ayuntamiento San Roqueño se ajusta a derecho, ya que la Administración Municipal, en el ejercicio de sus potestades de autoorganización, programación y planificación, decidió proceder a la contratación administrativa de la prestación del servicio de monitores de la Universidad Popular. La resolución recoge que se ha llegado a esta opinión por parte del defensor del pueblo andaluz, después de estudiar la documentación de la que consta el expediente. Un expediente que incluye el escrito de queja promovido por Mercedes Sánchez, la memoria del Ayuntamiento de San Roque con todos los informes y documentación municipal respecto al tema y el escrito de alegaciones de la interesada en este último dosier. El alcalde Fernando Palma ha mostrado su satisfacción por la resolución adoptada por la institución que dirige José Chamizo. El regidor municipal ha señalado que en la queja presentada por Mercedes Sánchez se chachaba de prepotentes y acusaba de practicar una gestión de la Universidad Popular nefasta y mala y de falta de sensibilidad practicada desde el Ayuntamiento con respecto a la Universidad Popular, entre otros apelativos, y que tras esta resolución se pone de manifiesto el sinsentido de estas acusaciones. Con la resolución comunicada esta mañana por el defensor del pueblo andaluz se muestra, explicaba Palma, a todos los ciudadanos que la gestión se ajusta a derecho y calla a la boca a todos aquellos que han utilizado este tema para atacar la labor de un equipo de gobierno que lucha y trabaja día a día para prestar mejores servicios a los vecinos.